María Espán de Revolta. Naturalmente es para mí un gran paso estar aquí, pasar del Ajax al Sevilla. Creo que Sevilla es un club todavía más grande que el Ajax y por lo tanto es naturalmente para mí un gran desafío jugar en la primera liga del mundo. Así es, es jugador de presente y es un jugador de futuro. Es un futbolista, perfil Sevilla-Fútbol Club, pero independientemente también es un perfil que no lo teníamos en el equipo. Futbolista central izquierdo, con buen dominio de lo que es el juego, domina el juego aéreo, por lo tanto es un futbolista que no lo teníamos. Buenas tardes, me siento muy feliz de estar aquí. Estoy motivado por el reto nuevo. Vamos Sevilla.